Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. No tengo que alberto. Mira, hacemos una así, con piezas, con piezas tojas y losas. ¿Qué hacemos? Con piezas tojas las ponemos encima. Y luego con piezas amarillas. ¿Sabes qué hacemos? Pretamos. Y ahora, ¿sabes qué hacemos? Una torre, una torre, una torre. Solo una. Que sea alta. Que sea guapa. Que sea lista. Lista del mundo. Espera, papi. Espera. Vale. Ahora, lo hacemos con mucho cuchazo. Montar las pasiones. Y que suba la gente el ascensor. La torre. Y que suba la gente el ascensor. Y que suba la gente el ascensor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.